Hola, les habla Eduardo Soto y hoy vengo a hablar a ustedes con respecto al anuncio del gobierno americano hacia lo que se llama en la calle reunificación familiar o formalmente la renovación o el reinicio del programa de Visa Parol. ¿De qué estamos hablando? Sabemos que el gobierno americano en el año 2008-2009 empezó un programa para los cubanos en la isla de Cuba que iba a permitir y permitió que entrara anualmente a los Estados Unidos hasta 20.000 entradas adicionales a las peticiones normales que resultaban en la residencia en cuanto uno llegaba a este país. Estos 20.000 entradas adicionales permite y permitía a los cubanos llegar acá con el uso del parol. Fue la manera en que el gobierno pudo hacer esto para que entraran más cubanos de lo que es permitido bajo de las leyes normales. Durante unos nueve años aproximadamente entraron a los Estados Unidos estos cubanos que entraban con parol y al año de estar acá aplicaban a la ley de ajuste cubano. Lamentablemente en el año 2017 cerramos esto, hubo el cerramiento de la embajada americana en la Habana y con cerrar la embajada el programa de reunificación familiar también cerró. Muchas personas hasta habían sido entrevistados. Esto ya solo estaban esperando su tiquete y la aprobación después de una investigación hacia su carácter para entrar a los Estados Unidos. Estados Unidos. Otros también, aunque no habían sido entrevistados, estaban simplemente esperando una entrevista y otros que habían empezado su proceso no habían sido llamados tampoco a su entrevista, pero ya estaban en proceso. ¿Qué pasó después? Al cerrar el programa, entonces uno tenía que esperar las demoras normales por el bulletin de visa que sale mensualmente a través del departamento de los Estados Unidos. Este anuncio vuelve a reiniciar este programa en donde se da 20.000 entradas adicionales a los cubanos en la isla de Cuba para que entran a los Estados Unidos. Esto va a facilitar la llegada y va a acelerar el proceso de una reclamación. Acelerarla de tal manera que, por ejemplo, en el caso de una petición de hermano a hermano que por bulletin se demora hasta 15 años, podría, a través de este programa que reinició y pronto es efectivo, puede estar un hermano acá en aproximadamente dos años desde que empezó la petición y el proceso. Yo les vengo a decir esta tarde lo siguiente, no esperan hasta que se efectivo la ley o no esperan hasta que salen los detalles de cómo aprovechar este nuevo reinicio. Nosotros en la oficina mía ya tenemos décadas de experiencia y particularmente en este programa casi 10 años procesando a ustedes. Podemos nosotros mejorar su situación y posiblemente su posición de poder llegar acá a los Estados Unidos. No es el momento de esperar y estar uno con sus brazos cruzados. Contáctenos, llámanos ya al número que está en la pantalla por correo electrónico, por WhatsApp, como quieran ustedes. Estamos aquí para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!